A un mes del anuncio de la federalización de la nómina educativa de Michoacán, por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Silvano Aurelés Conejo señaló que gracias a esta acción el gobierno estatal contará con un mejor presupuesto para obras y apoyo a municipios, esto durante la dignificación del drenaje sanitario y pluvial en la zona centro de la Piedad. Después de este anuncio, Michoacán entra en una nueva etapa, donde se van a equilibrar las finanzas estatales y con esto vamos a tener el recurso para poder realizar obras y dar mayor apoyo a los municipios, manifestó. En este marco, el mandatario estatal escuchó y atendió a un grupo de profesores de la Piedad, a quienes les compartió los avances que lleven la federalización de la nómina, con lo que no habrá más adeudas en ese sector y podrán enfocarse los esfuerzos a lograr la calidad educativa. De igual manera, Silvano Aurelés señaló que durante este año gobierno del Estado y gobierno municipal verán la posibilidad de crear caminos en condiciones dignas para las diferentes poblaciones y que dicho municipio siga siendo potencia en desarrollo económico y productivo en esta región del Estado.